La ilustración que propongo para nueve soles se llama NINFEO o Fuentes Rituales y hace referencia a un patrimonio o una parte del patrimonio histórico de la ciudad que me interesa que leí en un libro que publicó el propio ayuntamiento donde hablaba de las historias de las mujeres en la ciudad. En concreto, se dice que debajo de la catedral había un ninfeo donde las mujeres se reunían a hacer el culto a las ninfas en la época de la antigua Pompahelo. La asociación de las ideas que me llevó a elegir este tema como motivo para mi ilustración era reflexionar sobre el aseo y la higiene personal en estos momentos de pandemia y de cómo la distancia social que se impone tanto como el ocultamiento de la identidad a través de la mascarilla hace que la higiene sea un tema totalmente individual y nada colectivo. Decía el filósofo Han Bayul Chan que los rituales son para el tiempo como las casas en el espacio, digamos que nos dan estructura a la hora de relacionarnos. Es como un ritual o una ceremonia donde nos reunimos va estructurando la comunidad y nos da ese sentido de especie que es lo que se nos ha privado durante el confinamiento. Entonces, bueno, esta idea me recordaba a un viaje que tuve la suerte de hacer en Corea del Sur donde pude visitar uno de estos baños públicos separado por géneros binarios, pero era muy interesante ver cómo las mujeres procesaban esos cuidados las unas a las otras. Entonces, bueno, visto la imposibilidad de esa realidad que ha sido parte de nuestra ciudad y que igual en otros contextos sí sí represente, me gustaba la idea de plantear un linfeo al otro lado del espejo donde nos podemos encontrar en ese cuidado colectivo, ya que aquí en este lado tenemos que estar separados. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!